el coronel de la cruz mercedes departamento de construy le entrega un preso a un perro pero Miro en el trato mira entonces mira 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 el escenario puede que le quiten el posición nombre y todo lo voy al perro, ¿por dónde le entrega? un perro, un perro miren lo hay en el perro sube, sube le entrega un perro le entrega un perro un perro el perro un perro el perro el perro el perro el perro